Como pasó esta noche Mis manos te veían Qué estrellas en mi sangre Gritan, brillan Gritan, vida mía Oh, oh, oh Oh, oh, oh Qué pájaros en un bosque En tu pecho se agitan Los ojos de mis manos Entre las hojas brillan, brillan Gritan, brillan Gritan, vida mía Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vida mía 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!